Este, esta semana la vamos a cerrar con información interesante para que usted vaya planeando poder disfrutar con la familia de las diferentes actividades que se presentan en toda la región. Está con nosotros el diputado Sergio Gómez Oliver, pero también está con nosotros el señor Eleazar Flores, que es presidente de la mayordomía de San Juan Bautista de Tepanco de López. Es fiesta, es fiesta, que por supuesto viene a ponernos al tanto. Pero antes que nada, nos vemos bienvenidos señores, muy buenas noches. Muy buenas noches, y este, pues digo, es tradicional ese amole, es tradicional ese amole, que lo es muy conocido, el radomo, es por eso que me anito la idea de que a los compuestos están presumidos. Y nunca nos han traído. Y este, y pues la idea es que cada año se hace esta fiesta patronal, con diferentes actividades, con alopismo, va la cara, pero aparte va la cara de caballos, el puerco, el cebado, el pan en cebado, que los voy a obligar a ver a Benito. Este, vamos, este, va a, en fin, se va a poner muy interesante esto, pero yo recuerdo que paso a ellos que te expliquen, y estas muchachas van a ser las candidatas a la reina del amole. Ah, perfecto, ahorita platicaremos con ellas, pero bueno, platicamos con el señor Eleazar, que pues bueno, tiene toda esa responsabilidad de organizar este festejo. Eleazar, buenas noches. Muy buenas noches, efectivamente, en representación de la mayordomía de la asociada San Juan Bautista y de la Feria del Adobo, venimos y tenemos a las candidatas a reinas de las fiestas patronales, y obviamente también reina de la Feria del Adobo. Tepanco siempre está distinguiendo, esa es la característica esencial, que es muy común, muy tradicional, el platillo, ese platillo tan exquisito del Adobo, hecho con carne de carnero, y así como mi abuelán tiene su molet, nosotros también nos captamos de tener nuestro molet, nuestro adobo. Mire, que no hemos comido, ya nos están tratando, pero bueno, sabemos obviamente la tradición que tiene este adobo de Tepanco. Sí, así es, y de igual manera, el objetivo de nuestra cita y agradecerle al diputado, es venir a invitar a toda la región de Tehuacán a que participen. Las festividades inician propiamente el día 15 de junio, con el novelario, y se continúan, el día 24 es la coronación de la que tiene como candidata a reina, va a haber eventos culturales, eventos religiosos, el día 25 llega el señor obispo a oficiar la misa del patrón, y el lunes también tenemos un cierre de baile con la sensacional banda Azabache, un poco eco, y este, de Zeta Musical. Perfecto, así que bueno, la fiesta va a estar muy en grande allí en Tepanco, y sin duda alguna, pues vamos a prepararnos y a degustar este riquísimo platillo, pero no solo eso, sabemos obviamente como el agente de Tepanco de López, Iván, siempre es importante reconocer cuando, pues son buenos anfitriones, así que bueno, no dudamos que en esta ocasión no se da la excepción, y bueno, si nos prestan tantito el micrófono, vengan a presentarle a las candidatas, y que nos hagan invitación ellas mismas, chicas, muy buenas noches, bienvenidas. Hola, buenas noches, mi nombre es Cristina de Soledad, tengo 19 años, en el distintivo, es en su turqueza, estoy participando para la candidata de ser reina San Juan Bautista y el adobo de carneros 2016. Perfecto, le pasamos al micrófono a una más de las candidatas, por favor. Hola, buenas noches, mi nombre es Giselo D'Alessio Juárez, tengo 18 años y estoy participando para ser reina de la pérdida de Tepanco 2017, y Feria del Adobo. Nosotros como jóvenes tenemos la intención de trabajar fuertemente por nuestro pueblo, porque somos el futuro, de nosotros depende el desarrollo de lo que pase en él. También queremos hacerles la invitación para ir este 24, 25 y 26 de junio a Tepanco de López, ya que es un feria, y pues serán bienvenidos y lo recibimos con mucho gusto. Bueno, la primera que nos traiga este rico adobo, vamos a votar por ella, los del canal. Y bueno, muchísimas gracias, chicas. ¿Algo que desea usted agregar para finalizar? Me costó mucho gusto que también ya anunciarte que ya se va para inventar el trabajo de Tepanco, y se va a construir seis escuelas. Tienes Juárez, Tepanco, Tepanco, Cadecera, Tantalóa, Ponegras, Tampano, Salve, Malacayuca, y eso pues a mí me da mucho gusto. De ahí después estaré informando. Perfecto, bueno, pues ahí tiene usted la invitación, y bueno, precisamente con esta invitación nos despedimos. Agradecerle, por supuesto, que hayan estado con nosotros. Terminamos la semana con una situación tanto complicada en la Sierra, pero también vamos a hablar acerca de la tradición y de los festejos que se tienen en esta región. Así que les doy las gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, pues de mi parte, de hacer el favor, si la atención nos despedimos ya con esta información. Lo esperamos el día de mañana, a las 12 de la tarde, les doy un informativo, por supuesto, nos vemos el día lunes, 3 de la tarde, en el avance informativo, ya lo sabe usted, y nuevamente en punto de las 8 de la noche nos vemos con toda la información. Mi nombre es Juan Rodríguez Villarro, les deseo que pasen un muy, pero muy bonito fin de semana, y recuerden, hoy es viernes, si hay consejo, si va a tomar, no maneje, que el alcohol y me intercone la sed.